Violencia contra políticos en México. Solo necesitamos madurez, seriedad y responsabilidad para enfrentar los desafíos que enfrenta la sociedad, escribió Adolfo Cerna Nogueda. Más tarde ese día, Cerna recibió un disparo mortal fuera de su casa en Atoyac de Álvarez, a lo largo de la costa del Pacífico en el estado de Guerrero, en el oeste. Cerna, miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional, fue uno de los al menos cinco políticos asesinados la semana pasada en México en lísperas de un importante año electoral. Dos días antes, el alcalde de otro pueblo de Guerrero, Petatlán, a unas dos horas al norte a lo largo de la costa, murió mientras comía con amigos en un restaurante. Y el día anterior, un congresista estatal de Jalisco fue asesinado mientras conducía con su hijo. Un excandidato del Congreso Estatal y un miembro del Consejo Municipal también fueron asesinados la semana pasada. La violencia fue otro recordatorio de los graves peligros inherentes a la política mexicana, particularmente a nivel local, donde las bandas de narcotraficantes ejercen su influencia con regularidad. También ha provocado que los políticos de diferentes partidos pidan una seguridad más estricta y exijan justicia antes de las elecciones para más de 3,400 puestos en todos los niveles, incluida la presidencia, este verano. Cuatro de los cinco políticos asesinados estaban afiliados al Izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD. Los principales funcionarios del partido condenaron la violencia y solicitaron reunirse con funcionarios federales para analizar los casos. Estamos a seis meses de las elecciones presidenciales, y por supuesto estos ataques contra nuestros miembros son tomados como una advertencia contra la participación, dijo Ángel Ávila Romero, secretario general del PRD, la semana pasada, según el periódico El Universal. El asesinato de políticos ha sido un problema recurrente en México en los últimos años. Desde que comenzó la administración del presidente Enrique Peña Nieto en 2012, 61 alcaldes actuales o anteriores han sido asesinados, frente a los 49 asesinados durante la administración anterior, según un recuento de la Asociación Nacional de Alcaldes. Llamamos al presidente para pedir una reunión inmediata para implementar un protocolo de seguridad para los alcaldes, dijo Enrique Vargas del Villar, presidente de la asociación, en una entrevista telefónica. La inseguridad no puede continuar así en nuestro país. Vargas del Villar dijo que los alcaldes necesitan líneas telefónicas directas al Ministerio del Interior para denunciar las amenazas en su contra, por lo que los funcionarios federales podrían intervenir. En los estados donde las bandas de narcotraficantes y los cárteles mantienen una fuerte presencia, algunos funcionarios enfrentan demandas de extorsión u otras amenazas. Otros han desarrollado lazos con estos grupos criminales, según los expertos en seguridad. Esto muestra el colapso de las instituciones debido a la penetración de grupos del crimen organizado que aparentemente intentan influir en el proceso electoral, dijo Miguel Arroyo Ramírez, abogado y miembro fundador de un grupo de la Sociedad Civil contra el Crimen. Cuando aparece alguien que no comparte sus intereses o tiene intereses diferentes, estos grupos no tienen la más mínima duda en eliminar a los que son inconvenientes. Los motivos de los homicidios políticos de esta semana pasada siguen sin estar claros. El alcalde de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, recibió un disparo a quemarropa el viernes dentro de un restaurante en su ciudad frente a varios testigos, de acuerdo con informes locales. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, calificó el tiroteo como un crimen cobarde y astuto contra un hombre que se comportó correctamente y con un gran compromiso con su pueblo. «Rechazamos y rechazamos este acto», escribió en Twitter. El jueves, Saúl Galindo, un congresista del estado del PRD de Jalisco y presidente del Comité de Justicia, recibió un disparo mientras manejaba cerca de su rancho en Tomatlán, dijeron las autoridades. Se había desempeñado como alcalde de Tomatlán y, según los informes, planeaba postularse nuevamente para el puesto. El sábado, Gabriel Hernández Arias, un concejal del pueblo de Jalapa en el estado de Tabasco, fue encontrado muerto apuñalado en su casa, según las autoridades. El mismo día, el abogado Juan José Castro Crespo fue asesinado en Mexicalí, una ciudad en el estado fronterizo de Baja California. Castro Crespo había sido candidato del PRD para el Congreso Estatal y presidente del Colegio de Abogados local. «Además de estar consternada, la clase política necesita intensificar sus medidas de seguridad», dijo Heriberto Huicochea Vázquez, jefe del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero, al sitio de noticias bajo palabra. Llamó a las autoridades a llevar a cabo investigaciones rigurosas para que al menos podamos conocer el motivo de por qué ocurrieron estos homicidios.